Querida Jaberot, querido Jaberim, Parshat Kitabó de la segunda lia. En la primera lia se nos describió la mitzvah de Bikurim, de primicias. Y en la segunda hay una terminación de ciclo. Cuando una persona tenía un campo, era agricultor, tenía que dar varios diezmos. Y entonces, ahora vamos a describir cuáles eran los diezmos, pero al terminar tenía que pagarlo, tenía que entregarlo al levita, al pobre, ahora vamos a ver cuál. Y cuando terminaba de entregarlo, entonces decía unas palabras, decía he cumplido con mi misión, he cumplido con mi obligación. Ahora, por favor, Dios mira desde los altos de los cielos y bendice a tu pueblo Israel, a la tierra, etc. Ahora, ¿qué obligaciones él canceló y cumplió? El primer diezmo, es decir, 10% de la cosecha, había que dársela al levita, que vivía en tu comarca. Y el levita era como un empleado público, porque enseñaba y hacía cosas comunitarias, porque el levita no tenía tierra. Entonces, todo el resto tenía que mantenerlo. Eso era el 10%. Y después, había un segundo 10% que no siempre iba destinado a la misma persona. En el año 1 y 2, era 10% para la levita y 10% para ser consumidos en Israel, en Jerusalén. Entonces, obligatoriedad de consumir lo que cosechaste o la ganancia que tuviste, si tuviste que venderla, si vives muy lejos, no puedes llevar el grano hasta Jerusalén, entonces lo vendías. Y ese dinero debías consumirlo obligatoriamente en Jerusalén. Y el tercer año era maserani, un diezmo para el pobre. Y esto se repetía cada tres años. Es decir, cada año se daba el 20%. 10% para levita todos los años. Y rotatorio, el 10% para consumir en Jerusalén o para los pobres. Y lo importante es cumplir esta obligación. Entonces, He sacado todo lo santo de mi casa. Esto es muy importante. Y nos transmite a aquellos que no tenemos campo y que no tenemos el más, ser así, la obligación de que cuando estamos el diezmo, cuando nos comprometemos a una donación para una institución, la obligación de cumplir a tiempo. Hay una tradición de que la fecha máxima para cancelación de deudas es que no pasen tres fiestas. Que no pasen tres fiestas sin cancelar el compromiso que se haya contraído en nuestra tzedakah personal. Importante cumplir, porque si uno promete y no cumple, realmente esa tzedakah actúa casi como una fiscalía que va en contra de uno. Y uno quiere que eso sea un mérito y no un gol en contra. Shabbat shalom, ume borach.